Yo una vez que tengo la exención, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es obtener el tramo, ¿pero de quién? ¿Del sueldo? ¿Del sueldo bruto? No, del sueldo que vamos a utilizar, el sueldo a retener. Bien, pues entonces decimos que el sueldo a retener será igual al sueldo menos la exención. Bien, entonces los 25.000 se han transformado en 9.053 y ahora por fin sí, podemos coger y decir que el porcentaje es igual a, y tampoco nos vamos a quebrar la cabeza, obtener el tramo, vamos a llamarle así, es el tramo y nosotros nos entendemos. Todo lo que está entre mayor-menor, todo lo que está así, son cositas que aún nos quedan por programar. Una vez que tenemos el porcentaje, ¿qué es lo siguiente que hemos hecho? Hemos aplicado ese porcentaje al sueldo a retener, ¿vale? Pues lo hacemos y a eso le hemos llamado monto anual. El monto anual es igual al sueldo a retener por el porcentaje que si nos lo dan en 19 es por el porcentaje partido de 100. Si nos lo dan en 19 lo queremos multiplicar por 0,19. Y también sabemos que el monto mensual es el monto anual partido de 12. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Voy a meterle aquí para que se vea espacios en blanco de manera que se ve más claro. Y aquí lo que le decimos es simplemente hacer print, pero como no quiero codificarlos lo dejo así. Y estoy muchísimo mejor que estaba.